¿Será eso lo que importa a la hora de engendrar un hijo? De veras, caray, da coraje. A ver, un caballero, yo quiero usar la opinión de un caballero ante este problema. Bueno, dos cosas, una para la señora y otra para la joven. Para la señora yo creo que ya debe dejarse de cosas. Si ella va a tener su hijo, por más que usted patalee y regañe, ella va a tener su hijo, déjela tener su hijo, más bien apóyelo. Apóyelos a los dos, sea una buena abuela y si puede, pues ponga la mano y los ayude a los dos. ¿Qué sirve quejarse? ¿A dónde vamos a llegar con esto? A ti, tú dices, ya veremos de dónde sacamos la plata, ya veremos qué va a trabajar él. Si tienes el cuerpo para ir a la discoteca, satisfacerte, ir aquí, ir allá, tú también puedes trabajar, por lo menos hasta que tengas siete meses de embarazo y después de que nazca tu hijo, tú también puedes llevar dinero a tu casa porque eres mujer y te noto preparada. Y él que se goce un part-time mientras está estudiando, que acabe de estudiar y que se ponga a trabajar tiempo completo. Gracias. 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 Gracias.